Oigan, estamos en un lugar bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una representación de una casa 100% de Oman. Es una representación hecha en un restaurante. Hay una sala muy grande donde toda la gente está comiendo en el suelo, como normalmente se hace y ustedes lo han visto en todos los lugares que hemos visitado. Además, la decoración, los pisos, los techos, todas las paredes están de verdad muy bonito porque es justo como hemos visto que las casas antiguas estaban decoradas. Lo primero que vamos a tomar aquí, que esto es algo muy, muy tradicional, lo vimos también en el mercado, que es Frankenstein, es agua de Frankenstein. En unos árboles que se encuentran al centro de este país en Oman, tienen como una pequeña cera que se va produciendo en todo el tronco del árbol. Eso lo quitan y eso también lo hacen como si fuera un aceite para aromatizar la casa. Aquí no tienen agua. Y tiene ese sabor a árbol, a la cera del árbol. Es muy refrescante, la verdad es que aquí es muy tradicional. Tiene un sabor particular. Y por otro lado, tenemos carcade. Esta agua es hecha de una planta que combate la acidez. Es hibiscus. No sé si alguna vez ustedes lo han probado, pero dicen que es también muy, muy buena y muy tradicional. De Antina está el mismo color y el sabor, como agua de Jamaica, la verdad es que está muy, muy buena. Aquí el calor está impresionante, así que esta agua... Me gustó mucho más. Vamos a entrarlo. Esta es una ensalada. Esto es lo primero que vamos a comer. Miren cómo es una ensalada de vegetales y en la parte superior tiene unos pescados de la región. Estos son muy crujientes. Tiene muchos vegetales y tiene mucho sabor a tomate. Este pescado frito, la verdad, es que me gusta mucho porque cuando lo estás comiendo... ...crujen en tu boca y expanden todo el sabor. Miren, vean, tiene pequeños pedacitos de tomate chero. Check, miren, caros, pero check. Miren, vean nuestro siguiente plato. Gran, gran quesón de verduras con este pan. Nos lo recomendaron muchísimo. ¡Uy, miren! Calabaza y tomate. Tiene pedazos de pollo. Vaya que está condimentado, ¿eh? El olor que tiene es muy, muy fuerte. El pan es el que está muy deseado, ¿eh? Pero los sabores es muy condimentado. Tiene mucho comino. Ese sí tiene muchas especies. Lo que más me gustó es el pan. Pero eso sí, tantito le metes la cuchara y empiezas a oler a curry, como tienen una idea, ¿eh? Ya que pasa todo el sabor del curry, que la verdad tarda un poco, ya empiezas a saborear todo lo que tiene esta sopa. Es el pollo, todas las verduras, la calabaza, el jitomate. Vean, ahora tenemos zamak maki. Este pescado es jamur, es solamente del océano que está justo frente a nosotros aquí en Muscat. Marinado con limón y ajo. Solamente eso y va totalmente a la parrilla. Nosotros lo quisimos acompañar con arroz. Y vean nada más. Este pescado fue el que nos recomendaron, jamur. Claramente atendemos la recomendación. Miren, todo lo que hemos comido de pescados aquí, la verdad han sido increíbles. Este saborcito ahumado está muy presente. Pero la carne del pescado, sumamente suave, sumamente jugosa. No necesita más, solamente ajo y limón. Vean nada más, que perfecto está. Y miren, aunque pareciera un restaurante bastante caro, la verdad es que elegimos este lugar porque pareciera como si estuviéramos comiendo en la casa. Los sabores inclusive son muy locales, entonces por eso es que decidimos comerlo así. Como ustedes ven, no son platos tan preparados, pero en realidad no es porque sea un restaurante lujoso, sino porque realmente es lo que come la gente local. Eso es lo que estamos comiendo, los sabores originales y reales de Oman. Y miren, ahora estamos ya con el platillo de la celebración Oman. Este se llama shuwa. Es cordero que se hace en un horno bajo tierra durante seis o siete horas. Normalmente esto es lo que se sirve en una moda aquí en Oman. Vamos a probarla porque siempre va acompañado con arroz. También tiene cabula, que es una salsa muy tradicional. Y esta salsa de limón con ajo. Esto me emociona muchísimo. De hecho, justo venimos a este lugar por comer cordero que está cocinado bajo la tierra durante seis horas. Está muy bueno. La verdad que sí está muy rico. Pareciera que tiene un marinado diferente por el color. Que tiene un color un poco más, más oscuro. Pero vean nada más la carne. Vean cómo todavía sigue jugoso. Y como subo tanto tiempo en ese horno, prácticamente se deshacentuvo. Como ese lugar lo visitan muchos turistas, pues tenemos cubiertos a nuestro alrededor. Pero en realidad, en una celebración o mani, sería de esta forma. Agarramos un pedazo de chuba, que ese sí es cordero de la región. Tenemos nuestro arroz. Lo mezclamos con la salsa que nos dan. Así es como se come en un mani. Está delicioso. La salsa está perfecta. Es una combinación de jitomate, cebolla y chile. Hay mucho chile también aquí en la región porque estaban muy cerca de la India, de Asia. De hecho, ellos comen mucho chile también. Y el cordero, el arroz, no está tan condimentado que a belleza. Solamente nos queda disfrutar de un cheesecake de chocolate. Y les voy a decir una cosa. Dentro de esta charola mágica, hay dátiles de la región. Los hemos visto por todos lados. Y ahora sí que me disculpe el chef, pero me gustaron muchísimo más los dátiles que este cheesecake. Lo que tiene el sabor y la suavidad de la región. En realidad, aquí, la combinación. La combinación.